Como normalmente se dice como pichón y sacó el corazón, sacó todo delante, venció dos veces al ex campeón mundial Adrián Hernández, tuvo la oportunidad de su vida de tener una eliminatoria final, la cual lamentablemente acabó en el primer round con un cabezazo accidental. Este sábado tiene la oportunidad de rehacer lo que inició, se tiene la revancha contra el ex campeón mundial Noboa y les quisiera presentar para que nos den las palabras aquí el bebé, Adrián Juárez, el bebéito. Buenos días a todos, muchas gracias por la presentación, gracias a todos por la presentación. Pues sí, siempre he estado como víctima y muchos me conocen desde pequeño, otros no. Gracias a todos por la presentación, gracias a todos por la presentación y este sábado vamos a dar una guerra en el rey, esperemos y vamos a ir preparados a todo, ahora sí que a cabezazos y todos, porque esa vez fue el previsto, me sacó una pelea que de verdad, nunca me imaginé la aprobación que hice fuerte para que se acabara en el primer round, pero esta vez vamos a ir preparados para noquear y tratar de hacer lo mejor posible en el rey y nos vamos a dar a ver todos los víctores experimentando y bien en el rey. Muchas gracias a todos. Vamos a aprovechar que hablamos del rey para que haga su represaje de una vez para ver cómo andamos, para que esténnos por ahí, para que después de hacer una patolota. 声. . . . Tres kilómetros de cosas. El chupón, el pañal. ¿Cuántos segundos? Se le puede desmontar. Cuenta, súbete. 50, 900, ¿está bien? Está bien. Este es prepesaje de siete días. Don Víctor ahí junto a él, ahí junto a él. Baby junto a Don Víctor. Es pata, ¿verdad, la pelea? Sí, así es. Sí, el límite de siete días es de 49,900. Y considerando el peso de los pants, y lo que trae abajo de los pants, está perfectamente dentro del peso, y ya empecé a comenzar a cerrar este viernes. Después no me puedo echar mi hueco. Si vas a cerrar la tarde, no vas a quedarte al domingo.